El Miss Perú Trans ya es un evento muy conocido a nivel nacional En cuanto a belleza se hablaría Y esta vez se va por su tercer año consecutivo Pero como todos sabrán que este año afectó a cuantas empresas hablamos Ya sea en eventos, lanzamientos y entre otros Y la organización del Miss Perú Trans no se detuvieron ante estas circunstancias Y decidieron lanzar el evento mediante la plata La plataforma de online, trabajando día y noche para seguir conservando este magnífico concurso Para conocer un poquito más en qué se basa este concurso Cómo nació la idea y cuáles serían los objetivos y requisitos para ser una sucesora del Miss Perú Trans En Aquí te cuento te la presentamos toda Ya que la directora de dicho certamen, Lucrecia Black, habló para nuestras cámaras Como organización continuamos trabajando todas las personas que pertenecen al grupo Y hemos tenido muchas chicas, mujeres muy guapas Y que en este momento están en plena preparación Y tenemos que saber quién es la nueva reina este año El evento tenemos una fecha tentativa que va a ser más o menos la quincena del mes de septiembre Creímos prudente alargar un mes más porque siempre nosotros lo hemos realizado en agosto Necesitamos preparar un poco más a las chicas en el dominio de cena, oratoria, vocalización Hay mujeres que están de provincia Y de verdad que este año me ha sorprendido muchísimo Porque tenemos el apoyo de varias empresas Aparte también como todos saben estamos siempre con el apoyo del Miss Perú Con Jessica ¿Y cuál sería el objetivo acerca del Miss Perú Trans? A enseñar a la gente y darle la oportunidad O sea de demostrar que las mujeres trans son personas que pueden realizar cualquier tipo de trabajo Como cualquier persona Y hacer llamado por medio de nuestro concurso a las empresas A la gente que maneja grandes inversiones Que den la oportunidad de poder tener en sus empresas a mujeres trans Que hay muchas chicas capacitadas Y ya que Lucrecia nos contó detalles de este magnífico concurso Ella en exclusiva para el programa nos presenta los detalles de la corona y el trono Sí que a la vista les puedo decir que todo es lujoso Empezando desde la corona que es de plata hasta el trono Y ya quisieran ustedes allá en casa sentarse un ratito O llevar esa coronita en sus cabecitas En exclusiva para el programa de mi amigo Antonio Tafur Aquí te cuento la corona y el trono Esperando a la nueva soberana Para cerrar con broche de oro esta bella entrevista Lucrecia nos cuenta cómo será esta gran final del Miss Perú Trans Que se desarrollará en el mes de septiembre Y el mensaje que les deja cada una de las concursantes Bueno, decirle a las candidatas de que este año es su oportunidad Para que ustedes sean realmente lo que sueñan ser Que van a tener todo el apoyo de la organización Pero que es obligación y responsabilidad de todas ustedes Empoderar a la mujer trans Y bueno, mandarle un beso a todas las personas del programa De parte mía les mando un gran abrazo y mil bendiciones también Ahí veíamos al Miss Perú Trans Que nos mostraba a las candidatas Y además también cuáles serán los requisitos Y Lucrecia Black, la directora de este concurso de belleza Que busca la inclusión social de todas las trans en nuestro país Y además que está de la mano del Miss Perú Que viene a ser de Jessica Newton Bueno, le mando un fuerte beso a Lucrecia Que sea todo positivo en este nuevo concurso de belleza Online, va a ser un poco diferente Pero yo creo con el mismo profesionalismo Y también amor que le pones en todos tus concursos de belleza Lucrecia Black, te mando un beso enorme